Los toreros majucales, inventando Juan Rosa, les hacen cruces Que es valiente y que bonito, si lo ponen con toritos andaluces Ese alma un pueblo romero, ayasay, de pelo negro y risa Para brindarle a quien quiero ayasay, no me gusta colorado Vestido ya sale de plata y limón, adiós cuando sale de mi corazón Si yo mandara en Sevilla te quitaba el cartel No lo quebré, derroye ya, ay Juan que te va a coger Y ese toro es de canela, un cuerno de piñonate Respira María Manuela, que no hay toro que me mate Y armó la revolución, y estaba la tequila, la tercera y de miedo mi corazón Juan Rosales, paso a paso, se enfrentó Capote al brazo con el tarot Olé ya la valentía, ayer tarde te quería y hoy te adoro Torito de cinco años, ayay, envíste cuanto tú quieras Que en el querer no hay engaño, ayay, y estar ni en delantera Clarínita y paleta y me caería, que yo a Juan Rosales lo quiero acercar Si yo mandara en Sevilla te quitaba el cartel No lo quebré, derroye ya, ay Juan que te va a coger Y ese toro es de canela, un cuerno de piñonate Respira María Manuela, que no hay toro que me mate Y armó la revolución, y estaba la tequila, la tercera y de miedo mi corazón Y estaba la tequila, la tercera y de miedo mi corazón